Un grupo de jóvenes bailarines mexicanos se convirtieron en la atracción de curiosos y feligreses al exhibirse en diversos momentos en salas del Vaticano y en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro. Una selección de siete integrantes del conjunto típico tamaulipeco viajó hasta Roma para participar en diversas actividades de la manifestación Navidad Mexicana en el Vaticano y logró mostrar sus danzas dentro del Museo de la Santa Sede a pocos metros de la Capilla Sixtina. En el vestíbulo de las Galerías Papales y al oír la animada música mexicana, muchos de los visitantes decidieron detener sus recorridos turísticos para admirar las llamadas danzas de a pie del cuarto distrito, bailes tamaulipecos de connotación religiosa. Los bailarines se presentaron junto a un gran árbol de Navidad, ubicado en una de las salas de paso de los museos pontificios, el cual fue adornado para estas fiestas decembrinas con piezas de manufactura mexicana realizadas por artesanos del Estado de Tamaulipas. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.